El día de la fecha, en horas del mediodía, gracias al informe que nos manda la telefonía Claro por medio de la Fiscalía a cargo del Toro Teodoro Ruiz, se pudieron detectar los últimos movimientos de llamada de la menor causante y se logró dar con la misma que se encontraba en la localidad de La Carlota, provincia de Córdoba, junto al cuidado de una persona que había sido vecina de la misma. Luego de tomar esta novedad, se solicita la colaboración de la provincia de Córdoba, más específicamente de la Comisaría de La Carlota, quien dio con el paradero de la menor y está bien de salud y al cuidado de esta mujer de apellido Jaime. ¿En todo este lapso no se comunicó en ningún momento con la familia ella? No, exactamente, no tiene ningún tipo de comunicación. La última comunicación la había tenido con esta mujer Jaime, como yo te refería, por medio del teléfono celular a las 5 de la madrugada, ya del día martes, ¿no? Pero gracias a los últimos movimientos de llamada que hubo en el teléfono celular, pudimos dar con ella y al conversar con esta señora Jaime, que efectivamente había tenido los últimos contactos con ella, bueno, accedió que la menor estaba al cuidado de su persona y la llevó a la comisaría de ahí de La Carlota, ¿no? ¿Se conocieron los motivos por los cuales se fue de su casa? Bien, bien, no, porque no hemos tenido una entrevista con esta señora Jaime, pero por lo que me manifestó así vía telefónicamente, podía haber tenido un maltrato vía familiar y una relación sentimental, aparentemente, con un hijo de la misma, según la familia de la causante, ¿no? Bueno, se quedó en Córdoba, entonces. Sí, exactamente, se quedó al cuidado de la señora Jaime y también por decisión de la misma progenitora, ¿no? También se conoció en las últimas horas un hecho poco habitual en las ciudades del interior, se habla de un posible secuestro, ¿qué nos puede decir al respecto? Efectivamente, bueno, eso fue en el día de la fecha, alrededor de las 0.2.15 horas, se tomó una denuncia donde la joven Bergui es Brenda, refirió que el ir caminando por la calle Sani, entre Del Valle y Echeverría, bueno, se le acerca un vehículo del cual desciende un nene masculino, quien, bueno, una intimidación de arma blanca, específicamente un cuchillo, la toma del cuello, primeramente, o de los pelos, y la quiere introducir a un vehículo, ¿no? Y, por último, le sustrae un teléfono celular. Bien el motivo específico de este atraco, digamos, no sabemos si es una intención de un secuestro o otra relación de violencia de género, o solamente ahora lo que tenemos es el robo por el tema del teléfono celular, ¿no? ¿La persona conocía, la chica conocía, la persona del auto? Ella refirió que no. Si bien lo podría llegar a reconocer, refiere que, a simple vista, bueno, no era una persona conocida de ella. ¿Es un auto de nuestra localidad, de nuestra ciudad? Eso es todo en materia de investigación. Por ahora tenemos que es un vehículo marca Peugeot, de color blanco. Tenemos algunas cámaras de seguridad que lo toman, pero, bueno, estamos todos recién en materia de investigación, ¿no? ¿Algún otro hecho? También tenemos la denuncia de la señora Chávez Adriana, bueno, que refiere que en el día de ayer a la personalidad en su despensa, ubicada en la calle de Luca, al 856, contactó que ignorado le habían violentado un ventilú del comercio, bueno, le habían sustraído mercaderías varias, como si también dieran un efectivo que contaba en ese comercio, ¿no?